Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Alibeth y para todos los amantes de los animales, este es un espacio creado especialmente para ellos, en donde doy algunos consejos para el cuidado y bienestar de tu mascota. En la práctica diaria hay muchas preguntas comunes que el 98% de los propietarios nos hacen. Resulta que una de estas consultas es el dolor de cabeza para todo aquel que tenga una mascota. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y el tema de esta semana es, ¿por qué a mi mascota se le cae tanto el pelo? Que a tu perro o gato se le caiga el pelo es relativamente normal, pero sí es importante saber diferenciar entre lo que es patológico y lo que es normal. Así que vamos a dar diferentes escenarios en este video. Primero hablaremos de lo normal. El crecimiento del pelo está determinado por un ciclo que se divide en tres fases. El crecimiento, la transición, que es cuando el pelo deja de crecer, y el reposo o caída del pelo muerto. Estas tres fases ocurren a la vez, aunque suele predominar alguna de ellas. Es decir, que habrá épocas en donde pierda más pelo y otras en donde sea menos. También hay otras causas por las que pueden perder pelo independientemente de la época del año, así que vamos a mencionarlas. La época de muda. Esta es entre las estaciones de otoño y primavera. La temperatura ambiental y las horas de luz afectan a la muda. Este proceso es diferente según la raza de la mascota, el lugar donde vives y el estilo de vida que esta lleva. La preñez de algunas hembras. Esto también puede ocasionar la caída excesiva del pelo, aunque no es muy frecuente, pero sí es una de las causas hormonales. La alimentación es fundamental. Una dieta de baja calidad puede provocar a la larga un sinfín de complicaciones. La mascota necesita los suficientes nutrientes para crecer fuerte, sano y feliz. Si eliges una alimentación inapropiada o de baja calidad, el ahorro que supones quedará en nada si la mascota se enferma. Recuerda que para mantener la piel y el pelo sanos, debes elegir una dieta que contenga ácidos grasos esenciales, vitaminas y oligoelementos como el zinc y el selenio. ¿Y la genética tiene algo que ver? Posiblemente sí. Hay algunas razas que suelen eliminar más pelo que otras. Y aquí te menciono algunos ejemplos. El chihuahua, el sharpie, los galgos en general, el paj y el bultó. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, durante estas épocas y en general todo el año, el pelo debe tener su cuidado especial. Nosotros nos peinamos diario y el cabello se nos cae, aunque no nos demos cuenta. Pero hay ciertas épocas del año en que la caída es más notoria. Y ya que nosotros le damos un cuidado diario a nuestro cabello, las mascotas también lo necesitan. Recuerden y consideremos que ellos tienen el triple o más de pelo que nosotros. ¿Qué pasaría si no lo cuidamos? Primero, es necesario realizar sus baños progresivos con un shampoo hidratante y especial que también vaya acorde con el color y tipo de pelaje que tenga esa raza en particular. Cepillarlo diario es el mayor cuidado, ya que estamos eliminando el pelo muerto que se queda en el cuerpo, que luego se queda adornando la casa y nuestra ropa. Al cepillarlos, vamos a redistribuir los aceites de la piel, favoreciendo un flujo de la grasa correcto. Los cepillos de tipo rastrillo son perfectos para eliminar el pelo muerto de esas mascotas que tienen el pelo muy largo y grueso. El cepillo alisador, ese que tiene muchas líneas de cerdas finas y cortas, es ideal para aquellos perros que tienen un tamaño de pelo intermedio. Para razas de pelo corto se utiliza cepillos de cerda, esos que tienen un aspecto similar para los de cabello humano. Como ya lo mencioné, la alimentación debe ser adecuada con aporte de nutrientes, vitaminas y oligoelementos como el zinc y el selenio. ¿Y qué pasa cuando esta caída no es general, sino focalizada y pierde mechones enteros? Ok, esto va dentro de lo patológico y veremos las causas más comunes. Lógicamente, esto debe ser tratado por tu médico veterinario de confianza. Pero antes de eso vamos con la palabra del día, alopecia, que significa la caída anormal del pelo, dejando así espacios vacíos o calvos en zonas donde debería haber pelo. El estrés, los miedos y las fobias pueden provocar un estado permanente de estrés que afectan la piel y a los folículos filosos de tu mascota, lo cual se traduce en la caída excesiva del pelo. Las alergias. Esta es una de las razones más comunes de la pérdida de pelo en mascotas. Es importante que sea evaluado por el profesional para determinar si tiene un problema de hipersensibilidad y así dar un tratamiento adecuado. Hay que tener en cuenta que si se presenta esta patología, vamos a convivir con ella durante toda la vida de la mascota. La comida, el polen, insectos y parásitos son algunos de los factores que desencadenan los procesos alérgicos, provocando irritaciones en la piel, el rascado insistente y, en consecuencia, la pérdida abundante de pelo. Enfermedades de origen hormonal, como lo es el síndrome de Cushing, que hará que la mascota tenga o sufra una pérdida anormal de pelo debido a la sobreproducción de cortisol. La diabetes y el hipotiroidismo también son causas de primer orden para sufrir una alopecia. Infecciones. Las infecciones, por regla general, suelen aparecer por hongos, bacterias, pulgas, piojos y garrapatas. Cuando ocurre esto, la mascota sufre una inflamación y una pérdida de pelo en zonas concretas, como pueden ser solamente alopecias en la cabeza o en zonas más amplias con alopecias generalizadas. Para darle un tratamiento se debe llegar a un buen diagnóstico. Se suele nada más recetar algunas cremas que, al cabo de una o dos semanas, siguen sin tener resultados positivos para nuestra mascota. Pero no realizaron ningún examen de la piel. Es necesario que ustedes sepan que cuando se presente este tipo de problemas, se debe hacer un raspado de la piel, un estudio de la piel, que también debe ser llevado al laboratorio para que ahí determinen qué tipo de parásito es el que está afectando la salud o el pelaje de nuestra mascota. Y así poder darle la solución adecuada. Algunas enfermedades de origen inmunomediado. Que es cuando el sistema inmune no se tolera y organiza una respuesta mediada por anticuerpos contra estructuras normales de la piel generando daño. En términos generales, si tu mascota está perdiendo pelo es porque lo está mudando. Es decir, que se está preparando o cambiando el pelo para el cambio de temperatura. Se trata, por lo tanto, de un proceso natural de regeneración capilar del cual no te debes preocupar. Sin embargo, si ves que la caída de pelo de tu mascota es excesiva y más abundante de lo normal y sobre todo si observas zonas alopésicas o zonas calvas, costras, pelo áspero, etc. No lo pienses más y acude a tu médico veterinario de confianza. Ya que esto puede ser el inicio de un problema que necesita ser tratado. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le den me gusta y lo compartan con todos los pet lovers. Nos vemos el próximo sábado.